Este mundo no es el mismo cuando tú me faltas, me siento tan solo Cuando tú me faltas, me siento tan solo y triste desde que te metes Entonces se ha casado en mi agonía, me ha llorado todo el tiempo Mi vida sin ti no vale nada, que vengo a la muerte Que vengo a la muerte, que así podré olvidarte A mis ojos yo les digo que dejen de llorar Más que el corazón me late con tanta violencia A mis ojos yo les digo que dejen de llorar Más que el corazón me late con tanta violencia De encarrados cuerpos y entre cuerpos entre los que vivimos Podré olvidar otros sabores pero tanto es por ti Más que el corazón me late con tanta violencia Más que el corazón me late con tanta violencia ¡Gracias!